En el mundo de la aristocracia europea, nadie usa los sombreros como los royals británicos. Hemos visto en los eventos formales de día en toda Europa que los nobles y los royals siempre llevan sombreros y tocados, pero ¿cuándo va cada uno? El sombrero royal se compone de un enorme disco o de una base que bien puede ser en corte trapecio o con una pequeña base no menor a 10 centímetros. Siempre va del lado izquierdo, un poco arriba de la ceja. En los eventos secuestres en Inglaterra como Royal Ascot o el Epson Derby, especialmente si acude la reina Isabel II, debe de llevarse un sombrero completo, no el Fascinator y mucho menos un pequeño tocado. ¿Pero qué es el Fascinator? Nació a finales del siglo XVIII y se dice que lo inventó la reina María Antonieta, que se colocó en su hermoso chongo, plumas de avestruz de su jardín de Versalles y algunas flores. Así fue evolucionando hasta convertirse en un tocado. Ejemplar en la era georgiana en Inglaterra y posteriormente, en el tiempo victoriano, ya se utilizaba como un pequeño casco. Se le llamaba beret, o sea boina, o el famosisisisisísimo, pillbox. Hacia el siglo XX, el pillbox se comenzó a usar como un complemento para el Fascinator. Uno de los más recientes y bonitos que hemos visto fue el verde que utilizó la duquesa de Sussex, Meghan Markle, en su última aparición pública y oficial con la familia real en la abadía de Westminster, a juego por supuesto con el vestido. ¿Por qué? Porque ese es el secreto mejor guardado de los millinery, como se le conoce a los sombrereros en el inglés british. Te tiene que combinar sí o sí con el atuendo. La regla es que lleve color de temporada, plumas, rosas y algunos, los más espectaculares y osados, pueden llevar cualquier tipo de escultura. ¿Cómo olvidar el de la princesa Eugenie durante la boda de Catherine y William en 2011? Seguimos hablando de ese tocado, y no precisamente por lo bonito. ¿Y cuánto cuestan? Depende dónde lo compres y de qué tamaño sea. Oscilan entre los 150 y los 200 dólares. Más elaborado puede costar de 300 a 500 dólares, y si es una obra maestra escultural, sube de mil a lo que haga falta. ¿Y dónde se compran? En toda Inglaterra hay sombrerías millinery, pero particularmente en Londres encontramos aquellos que surten a la familia real, especialmente Rachel Trevor Morgan, Philip Tracy y Stephen Jones. Una de las tiendas más antiguas es Locke & Co., que data de tiempos georgianos de la regencia, cuando más populares se hicieron los Fascinators. ¿Qué sombrero royal les gustó más? Coméntenlo en las redes sociales de caras y de vanidades. Esto fue El Principado.